Este domingo, en esta semana, el Ejército celebra su 37 aniversario, subordinado a la cooptación política del comandante Daniel Ortega. Una entrevista con la periodista Gabriela Seltzer sobre su libro Banderas y Arapos, relatos de la revolución en Nicaragua. Y además, la nueva ola de las empresas de tercerización. Los call centers se convierten en un imán de empleos para los costeños y el personal bilingüe. Si vos vas y te das una vuelta por los call centers, vas a ver que hay gente de todas las edades. O sea, hay gente joven, gente de 30, de 40, de 50, de 60 años. Y una de las ventajas que tiene la industria es que hay muchas posibilidades de crecer y de crecer rápidamente si la gente se disciplina y se enfoca. Me ayudó bastante en lo que es independizarme, ganar mi propio dinero. Esta semana, acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.